Bueno, Fernando viene desde Moreno, que pensamos que iba a salir alcalde y resulta que no. Pero bueno, cualquier caso ha venido con muchas ganas de cantar a todos ustedes. Venga, soy fuerte, pero se va a la Fernando. ¡Fatina! Estamos en la zona de atrás. ¡Fatina! Para echarle un pulso al cielo Voy a subir al moncayo Voy a subir al moncayo Para echarle un pulso al cielo Donde las águilas duermen Donde las águilas duermen Dormiré mi mejor sueño Dos banderas llevo Llevo dos banderas Tardos abrazadas Junto al corazón Junto al corazón Junto al corazón Dando un orgullo De dos razas bravas Una lleva el águila Y la otra el león Mi padre es de Egea De los caballeros Mi padre un charro Y el de Veracruz Y he venido a verte España Querida A besar tu tierra Poniendo los brazos Los brazos de cruz Dos mil genes llevo Colgadas del alma Y dentro de mi pecho Existe un altar Tardos son morenas Tardos son muy guapas La del Guadalupe La del Guadalupe Y la del Viral Las dos son morenas Tardos son muy guapas La del Guadalupe La del Guadalupe Y la del Viral Y la del Viral